Mi nombre es Silvio Figuera, soy el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Obreros Sobacén de la Instituto Nacional de Parques. Resulta ser que la problemática de imparte que en verdad tienen acosados los trabajadores y que no hacen sus denuncias formales es por el acoso laboral que a nivel de todos los parques sufren los trabajadores, ya que ellos en verdad cuando sufren de algún convenimiento, alguna falta de herramientas, de materiales o de beneficios sociales o de algún trabajador que por algún motivo llegó tarde, por alguna deficiencia que tuvo que ir a un examen médico, a un laboratorio, tienen el miedo de denunciar a su coordinador o a nosotros, al sindicato, por temor a que le levanten una sanción y sean despedidos. Esto es la verdad que es una denuncia que hacemos seriamente, nosotros queremos que la autoridad de imparte que entiendan que no es con el acoso laboral que se resuelven los problemas. Si no es con la necesidad de levantar una mesa de diálogo, de trabajo y que los trabajadores confíen en hacer sus denuncias formalmente para nosotros tener la necesidad y la capacidad de hacer la denuncia ante las autoridades competentes, tanto el Instituto como el Instituto de Trabajo. Para el Pitazo, Griselda acorda.